Va dormida, no planea nada, solo vive en su guarida Es una persona distinta a la que dice ser loco Estoy por saber qué piensa, saber cuáles son sus verdaderos sueños Para así poder convencerla de que la vida no es un juego Y que es mejor si estoy con ella Ábrete a mí, que me siento oído Confía en mí Que estoy perdido Sin testigos es donde ella se siente cómoda conmigo Porque la gente tiene que influir en tu forma de actuar y pensar Loco me vuelvo día a día Con su actitud que semeja una celosía Loco me dicen mis amigos Por cierto, ni si te te dan aguja Solo quiero que te... No eres a mí Soy más que tu amigo Confía en ti El miedo es tu amigo Abrate a mí Ábrete a mí Ábrete a mí Que me siento oído Confía en mí que estoy perdido. Que estoy perdido. Ay, ay, esta vida tan estirpera, que no te da la ansiedad de mí. Ay, ay, esta vida tan estirpera, que no te da la ansiedad de mí. Ay, ay, esta vida tan estirpera, que no te da la ansiedad. Ay, ay, esta vida tan estirpera, que no te da la ansiedad. Ay, ay, esta vida tan estirpera. Ay, ay, esta vida tan estirpera.